de diferentes maneras, ¿no? Y una de ellas es a través de las peperas o los peperos, estos sujetos, estas mujeres que van a las discotecas no para divertirse, están en busca de víctimas, ¿no? De ver cómo es que pueden atrapar a las personas, engañarlas, ponerles algún tipo de droga en las bebidas y asaltarlas, ¿no? En el peor de los casos, esto ha terminado hasta con consecuencias fatales. Felizmente no ha sido así para el caso de este joven que nos acompaña el día de hoy, él desea proteger su imagen porque está muy temeroso, pero sí tenemos unas fotografías que dan cuenta de cómo es que él acabó, luego de haber despertado de este terrible sueño en el que fue colocado por estas mujeres. Él había ido al INSE a una discoteca con amigos y cuando se despierta, cuando lo encuentran, estaba él en Puruchuco, en Ate. Hay otra imagen más que de repente podríamos mostrar para ver cómo es que lo han dejado porque estaba muy golpeado, desorientado, por supuesto. Así fue como lo encontraron. Felizmente recibió ayuda oportuna, si no, hoy podríamos estar contando otra historia. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuánto tiempo él permaneció en este estado? Se lo preguntamos y le agradecemos por haber venido el día de hoy. Cuéntanos, por favor, tú saliste con tus amigos. ¿Cuándo fue? ¿En qué discoteca sucedió esto? Hola, buenos días. Sí, eso pasó la madrugada del 19 de marzo. Y bueno, salí con un amigo a eso de las 3 de la mañana a la discoteca Ex-Bio en Lince. Y bueno, unas chicas nos abordaron. Nosotros nos amamos de tomar a menudo. Y bueno, unas señoritas en nacionalidad peruana se nos acercaron y fueron las que nos invitaron unas cervezas. Y nosotros creímos que estaban invitándonos porque, bueno... Claro, que querían conocerlos, ¿no? ¿Ustedes conocían este bar? Y te lo pregunto porque tal vez alguien de este local ya conocía a estas chicas, habían ido antes. Tal vez tienes información de eso tras la denuncia. Bueno, en realidad, yo vivo en Lince, pero nunca he salido a esa discoteca. Fue la primera vez en realidad. Claro, lo que queríamos saber con esta pregunta es si, por ejemplo, ustedes notaron que ellas conversaban con el personal de la discoteca, con el barman, o con los agentes de seguridad, ¿no? Para saber si es que había cierta familiaridad, si es que estas chicas, por ejemplo, iban a cada rato a esta discoteca. Sí, conversaban con los mozos y de vez en cuando iban a los servicios higiénicos. Y en un momento dado, algunos de los meseros se nos acercaron y nos dijeron, ya deben estar saliendo de la discoteca. O sea, como que nos estaban... Por la hora. ...botando. No sé si por la hora, porque eran como las cuatro de la mañana. ¿Y en qué momento crees tú que fue el momento en el que les colocan la sustancia en la bebida? ¿Ustedes salen conscientes de la discoteca? ¿Tú te acuerdas haber salido de la discoteca? No mucho. Ya cuando nos están botando, bueno, salimos en automático con mi amigo. Y en realidad hasta el inicio, cuando ellos nos invitaron unas cervezas, creo que ahí ya fue el momento. Ajá. Ahí ya tienes algunos problemas para recordar a partir de la salida de la discoteca. Sí, y me recuerdo como que estábamos subiendo al taxi y supuestamente estábamos yendo hacia San Borja, ¿no? Pero de ahí ya no me recuerdo nada hasta el día lunes de la madrugada, más o menos dos, tres de la mañana, cuando me estaban suturando el rostro. Claro, y tú dices, supuestamente nos íbamos a San Borja porque ese había sido el plan entre ustedes mientras conversaban. Sí, exactamente. Ok, es sumamente complicado intentar conocer qué es lo que pasó tras eso porque ya no recuerdas y tenemos la fotografía de lo que ocurrió y de cómo tú despiertas, ¿verdad? Con el rostro golpeado y demás. Pero, ¿qué es lo que ahora mismo conocemos de estas mujeres que pueden estar en cualquier discoteca, no solo en Lins, en cualquier otro de este distrito? Sí, bueno, en realidad, al parecer, es una organización criminal, podría decir. Y tenemos miedo también de, por ejemplo, he ido a denunciar a la comisaría de Lince y simplemente el coronel nos dijo que eso es lo que pasa todos los días, ¿no? Todas las semanas. No, es que porque pase todos los días no significa que no vayan a hacer algo y tú tienes toda la razón. Esto es una organización criminal, porque estas mujeres, lo más probable es que sean el último eslabón de una cadena. Detrás de ellas deben haber sujetos que deben estar pendientes de a quienes hacerles exactamente lo mismo que te hicieron a ti. ¿Tú has podido reconstruir qué es lo que pudo haber pasado durante estas horas? Porque esto ocurrió el domingo 19 de marzo y tú recuerdas despertar ya cuando te están sulturando el lunes. Son varias horas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te han robado tu celular, se han metido a tus cuentas, te han quitado tus tarjetas? Sí, bueno, me robaron mi celular y mi tarjeta de débito, ¿no? Alrededor de 700 soles. Y a mi amigo también le vaciaron sus tarjetas. ¿Han adquirido de repente productos, préstamos? No, en realidad muchas compras. A través de un POS, creo, interno de ellos. Y eso es lo único que recuerdo, ¿no? Y también que, o sea, al parecer nos lanzaron del carro porque... ¿Y tú pasaste examen médico-legista para saber exactamente qué sustancia fue la que te colocaron? Sí, fue clonazepam. Clonazepam, que en realidad se vende bastante libre en las farmacias, ¿sá? Pero no debería, porque se da con receta, con prescripción médica. Bueno, ya el examen confirma que ustedes tenían dentro esta sustancia, ¿verdad? Imaginamos que estas mujeres se acercan a ustedes con nombres falsos. Sí. Y cuando han llegado a la comisaría, por lo menos con las características o con este nombre falso que ustedes han llegado, la policía, ¿tiene información de las mismas personas en otros casos? Nos han dicho que... Bueno, en realidad mi familia fue a hacer la denuncia porque yo estaba dos semanas postrada en mi cama, ¿no? No podía caminar. Y, bueno, después que yo me levanté fui a hacer la denuncia y les dije, ¿no? A la policía y me dijeron que esto pasa todos los días, que vamos a investigar, ¿no? Pero hasta el día de hoy ya pasó un mes y no recibo ninguna noticia. Hay gente que en realidad hayan hecho gran cosa. ¿Habrán ido al menos a la discoteca? A ver si es que hay cámaras de seguridad que puedan ayudar a ver el momento exacto en donde ustedes salen de la comisaría porque tienen que haber quedado registradas estas mujeres. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y también hay cámaras saliendo de esta discoteca. ¿Tú has podido tener acceso a ellas? ¿Les has tocado la puerta también a la discoteca para que te puedan apoyar? En realidad no, por miedo, porque al parecer en estas discotecas también creemos que están involucrados. Y por eso justamente mi amigo no está el día de hoy porque tiene miedo. ¿Puedes reiterarnos el nombre de la discoteca y exactamente en dónde queda? Exbio en el Boulevard de Rizzo. Exbio en el Boulevard de Rizzo. Claro, evidentemente uno puede entender el temor y la hipótesis de que usted siente que la discoteca está coludida. Pero es por eso que la policía tiene que hacer su trabajo. Porque con una orden policial, la policía de inmediato llega y lo primero que tiene que pedir es el registro de estas cámaras. En efecto, ha pasado un mes, afortunadamente tú estás recuperándote. Pero hay que ubicar a estas mujeres que pueden ser el peligro en cualquier otra discoteca. Porque así como tú, hemos tenido también otras denuncias respecto de la misma situación. Tu compañero ha colocado la denuncia contigo también. Ambos están investigando. ¿Saben de algún otro grupo de amigos que vaya también a esta discoteca y se hayan encontrado con lo mismo? Sí, hace un par de semanas también vi una publicación de un chico que había desaparecido de una discoteca del INSEE. Y también le llamé, pero me dijo que ya le habían encontrado eso de las 3 de la tarde. Pero no me quiso dar más detalles, seguramente por miedo. Esa persona. Bien, desde aquí hacemos un llamado, primero a la policía. No pueden simplemente normalizar que porque a cada rato pase, bueno, ya vamos a ver, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, por supuesto. Pero la policía no se puede lavar las manos. Ellos tienen que recibir la denuncia y comenzar con las investigaciones. Y después a la discoteca, ¿no? Porque tiene que facilitar toda la información que ellos puedan tener, cámaras de seguridad, si es que tienen el testimonio de alguien que pudo haber visto algo para poder encontrar a estas mujeres. Porque no es un caso aislado, Claudia. Se repite de manera constante y seguramente no trabajan solas. Hay una organización criminal detrás que podría llegar a causarle mucho daño a las personas. En este caso, este joven está vivo de milagro. Pero quién sabe, se le pasa la dosis nada más de cualquier cosa que le pongan en el trago y les puede causar un grave daño. Así es, ¿no? Y lo que hay detrás es robos, vacían cuentas, ¿no? En tu caso, afortunadamente, no han sacado ningún tipo de producto comercial de otro banco, pero sí se han llevado todo el dinero. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, dando a conocer tu caso, hacer el llamado. Ya lo hizo Pamela, tanto a la discoteca como a la policía. O sea, dejemos de verdad de normalizar situaciones y de intentar culpar a las víctimas. Porque eso es lo que de una u otra manera ha hecho la policía. Tú bastante bien sabes cuando vas a una discoteca, pues, ¿no? Entonces, cuídate tú mismo, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo cuando ya la situación se rebalza. Ese es un mal mensaje. Así que esperemos si se tomen cartas en el asunto. Gracias por la información a esta hora del día. Gracias por el testimonio.